Dime que me amas. No, no se lo voy a decir así a mi entrevistado, pero es el título de la puesta en escena que regresa al teatro y a las tablas bolivianas. Hace más de 10 años me comentaba el protagonista y justo ya yo lo anunciaba antes de la pausa. Está con nosotros Bernardo Arencivia, que nos va a contar por qué esta obra, por qué se titula así, de qué trata. Y vamos a hablar un poquito también de Monólogo. ¿Cómo estás, Berna? Qué bueno tenerte acá. A mí me gusta estar acá en latidos, una vez más. Entonces dime que me amas. ¿Regresa a las tablas bolivianas? ¿Me dices que es una obra de más de 10 años? Sí, yo soy ya a mi edad y el Alzheimer está vigente, así que justo estaba recordando ahora cuando empezó, me parece que fue hace 10 años. Fue un unipersonal que estuvo enmarcado en un proyecto de Eduardo Calla, un dramaturgo que ya no vive acá en Bolivia, pero que hizo este experimento de 12 unipersonales sobre la temática del amor. Y juntó a distintos directores, actores, actrices para cada unipersonal. Y en el sorteo salió Freddy Chipana, el gran Freddy Chipana, para dirigirme a mí. Entonces hicimos este unipersonal de corta duración. Nos gustó mucho el proceso, nos gustó mucho la obra. Entonces acabado este proyecto de 12 unipersonales, le pusimos algunas escenas más, lo volvimos a un espectáculo único y comenzamos a girar con la obra. Una obra que me ha dado muchas alegrías, hemos podido presentarla mucho, mucho. Y ahora con la Escuela de Espectadores y con los 25 años del Teatro Grito, son dos buenos pretextos para remontarla y presentarla este fin de semana. Efectivamente, rescatando lo mejor. Ya llega este fin de semana, pero ¿de qué trata? Porque el amor tiene muchas aristas. Sí, la obra parte de una pregunta, que es ¿tú qué harías por amor? ¿Qué serías capaz de hacer por amor? Entonces, a partir de esta pregunta, la obra transita desde lo más estúpido o ridículo que puedes hacer por amor, desde lo más descabellado, hasta lo más duro, fuerte, intenso, trágico que podrías tú hacer por amor. Entonces, va en esta línea la obra, no te puedo contar más para no espoilear, pero eso va desde las partes cómicas hasta dramáticas con este, digamos, hilo conductor. Y también se lo preguntamos en algún momento al público para que también se cuestione qué ellos y ellas podrían hacer por amor o de qué serían capaces. ¿Tú de qué serías capaz, Verna? Yo soy un incapaz, así que, no sé, creo que el amor no solo se hacen cosas grandes, sino también los detalles. Y yo, el día a día, creo que tienes que hacer algo por amor, no solo amor de pareja, sino por amor también a otras personas. Pues con eso nos quedamos. Me decías que era un unipersonal, ya lo anunciabas. Es una puesta en escena donde estás solito tú sobre el escenario, interactuando con el público. ¿Cómo es estar en el medio de un escenario rodeado de personas, muchas veces que uno conoce, amigos, pero otras veces no? Sí, es... Mira, yo vengo del teatro de grupo, del teatro grito, somos siempre grupo manada. Alto teatro también son, creo, más. Es chistoso que de la conjunción de estos dos grupos salga este unipersonal, pero yo pienso que en el unipersonal, si bien estás en escena solo, pues tienes igual todo el equipo ahí acompañándote en los ensayos. Pero ya en la obra, en la presentación, pues sí estás frente al público y necesitas de más atención, más concentración, porque ahí no hay un segundo en el que no dejes de estar para el público, ¿no? Entonces requieres más atención, más concentración. Me pone siempre más nervioso ser unipersonal. Pero también es lindo porque juegas con tus ritmos, con tu viaje, con tu proceso en la historia. Cuando haces algo grupal a veces te das un descanso, sales de escena, o hay un momento en que el otro toma protagonismo, entonces puedes ir dosificando, ¿no? Entonces acá haces el viaje solo y también es mucho más introspectivo, eso es también lindo. Buenísimo. La obra ya tiene algún tiempo, decías que se había presentado muchísimo, pero también me decías que no ha cambiado mucho en el tiempo. No, después de ese proyecto que era breve le hicimos unas variaciones. Siempre con Freddy hemos dicho tenemos que meterle más, ¿no? Cada vez, pero obviamente a veces no hay tiempo. También como somos grupo, las obras grupales le damos más prioridad. Esta obra ya ha girado, ya ha dado los frutos que tenía que dar, las alegrías. Entonces está ahí siempre disponible para cuando se solicite, como es el caso de la escuela, ¿no? Entonces no le hemos hecho muchas modificaciones. Está como la ha visto la gente hace unos años. Pero siempre es lindo, siempre es nueva la apuesta, o sea, en el sentido de que siempre se renueva. Y ahora con la Escuela de Espectadores creo que va a ser un lindo fin de semana porque vamos a poder también conversar sobre la obra, ¿no? Que eso es lo que plantea la escuela y eso es interesante, novedoso. Buenísimo. Entonces vamos a seguir hablando de teatro. 25 años de celebraciones. Sí. Ya hemos hablado muchísimo de eso, han rescatado muchas obras, han hecho muchísimas actividades. ¿Sabes qué va quedando en lo que queda de ella? Ya queda poquito, ¿no? Bueno, esta es la actividad de octubre, el unipersonal con la Escuela de Espectadores. En noviembre vamos a remontar igual una obra más antigua todavía que esta, que se llama Light. Es una obra que la verdad es como la de las más exitosas del grupo. Fue estrenada en 2005, 2006, o sea, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es una obra que debatía sobre esto del amor también, pero ya desde la mirada de la mujer, de la dieta, de la industria, de la belleza, ¿no? Y por eso titula Light, porque en esa época la Coca-Cola era light, ahora ya no. Y se juega un poco con todo eso. Es una comedia que tuvo mucho éxito. Mucha gente nos ha pedido que en este aniversario la remontemos, así que estamos en plenos ensayos para noviembre. Y en diciembre ya viene una sorpresa más, digamos, navideña, más de fin de año. ¿Nos podemos adelantar? En realidad nosotros como grupo de teatro teníamos la tradición de que en Navidad salíamos con los tambores y los zancos a las calles y regalamos un poco de arte en esas noches en que la gente está saliendo, comprando, pero digamos que también el arte es necesario. Entonces vamos a juntar, la idea es juntar a ex integrantes del grupo, a la gente que ha sido alguna vez parte de nuestra murga, de nuestros zancos, para hacer una gran batucada acerca de la Navidad y regalarle eso a la gente. Va a ser bellísimo. Decías que también son importantes los espacios de cultura, aunque sean festivos, aunque sean en momentos festivos, en todas las facetas de la vida. Pero hay que hablar de regreso al teatro ya, a las tablas, a la dinámica que ha regresado al teatro boliviano luego de la pandemia. ¿Qué podemos decir en estos momentos? Yo creo que está saludable porque te hemos visto en varios escenarios, hemos visto muchísimas puestas, están las carteleras en los teatros realmente ocupadas, han llegado teatros de otros departamentos acá a La Paz, los de La Paz han salido también en giras nacionales. Sí, yo creo que estamos en un muy buen momento, creo que se ha dado ya ese despegue luego de la pandemia. Creo que también el público, es algo que yo tenía como esperanza, de que luego de la pandemia de este encierro, la gente valore este salir, el interactuar, el consumir teatro, arte. Y creo que se ha dado, y creo que los grupos, especialmente acá en La Paz, hemos salido con mucho impulso, con nuevas propuestas, con mucho trabajo. Y siento que las salas están respondiendo el público, los artistas también, que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien para que el público se quede y vuelva. Y la verdad es que desde Casa Grito y desde otros espacios que he ido transitando con el grupo, pues siento que hay una movida interesante y que hay que mantenerla, hay que fortalecerla porque siento que estamos bien, estamos por buen camino. Buenísimo, te vimos en la escena de los tontos, hace unas semanas atrás, te incorporaste al elenco de lujo también, que traía esta propuesta, teatro lleno, total, volcada, de taquilla, muchísimas puestas. Cuéntanos de la experiencia un poquito también, Berna. Fue muy linda, ¿no? Porque obviamente actuar con todo ese elenco que es tan estelar fue muy lindo. Yo sí ingresé, soy como actor nuevo en el elenco, porque hubieron algunos cambios desde la producción. Y obviamente cuando se presentó la oportunidad dije, vamos, porque la obra es muy cómica, es muy accesible para todo público. Luis ya hace una actuación espectacular ahí con el personaje principal, así que fue una linda experiencia. Es una obra que también la vamos a, espero, remontar el próximo año, porque así ha dado mucho éxito y obviamente hay gente que se ha quedado fuera. Y eso es lindo, ¿no? Entonces la vamos a retomar al próximo año y la recomiendo para todo público. Es muy, muy chistosa. Desde acá la recomendamos muchísimo, sobre todo cuando te vimos haciendo de blanco, ¿no? Sí, sí, del señor de blanco. Son personajes muy graciosos, es una adaptación, bueno, es un guión que se adaptó al cine también en Francia hace muchos años. Es una obra también de hace décadas, juega mucho con la época de cuando había teléfono, cuando no había celular, y eso también la vuelve muy, muy divertida. Y estaba así como al detalle, lo hablábamos acá cuando estuvo el director, luego también nos visitaron algunos de los artistas por otras cuestiones, y estaba realmente al detalle. Volvemos entonces al tema que nos ha traído. Por lo que vine. Acá. Dime que me amas, hay que hacer la invitación para que las personas sepan cuándo, a qué hora, el precio de las entradas, también habría que hablar de eso. Ya muy bien, es el sábado y domingo, o sea, ya no más, este fin de semana, a las 19.30 horas en Casa Grito, es una función en el marco de la Escuela de Espectadores, después de la función habrá una charla para que puedan conocer un poco de cómo se hizo la obra, por qué se hicieron algunas cosas ahí en la escena y demás, la música, el vestuario. Las entradas están en Preventa 40 y en la Puerta 50 Bolivianos, así que contáctense ahí con las redes sociales, con el WhatsApp, para reservar, porque la Casa Grito es solo para 40 personitas, así que no vayan a última hora, que el cuidado se llene y se queden sin verla y quiero que todos la vean. Buenísimo. Si estuviera todo ocupado, volteado de taquilla, ¿habrá la próxima semana? Ya vamos a ver, habilita la próxima, por ahí un horario adicional, como está ahí yo en escenario, yo hago las funciones que sean necesarias. Buenísimo. Gracias, Berna, que ojalá el teatro siga dando buenas alegrías y que en algún momento se pueda convertir también en un espacio que digamos, ok, los artistas podemos vivir de teatro. Ay, sí, ojalá, ojalá, sí, que así sea. Que tengas un lindo fin de semana y por supuesto que las presentaciones estén a lleno total. Gracias, gracias. A ti.